Descansa. Ay, mi amor. Descansa. Te cuidas. Vaya, qué sorpresa me acabas de dar. ¿Por qué, doña Sara? No sabía que tú y Lisandra... Ah, sí, por eso. Te felicito. Es un excelente muchacho. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, hasta. Bueno, pues, hasta. Yo me voy. ¿Tú te quedas, hija? Sí, un recito. Todavía tengo que hacer una ronda, unos reportes y, bueno, muchas cosas. Ay, ¿puedes acompañar a Mariela a su casa? No, 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 no se preocupe. De verdad, no es necesario. No, no voy a permitir que te vaya sola en un taxi a esta hora. Acompáñala, por favor, hijo. Claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos en la casa. Adiós, que descanse. Bueno, pues, ¿tú me dices? Ya escuchaste que me falta un ratito, así que si quieres te puedes ir. No, no, no. No, te espero. Imagínate, ¿me acusas con mi abuela? Por supuesto que no, pero como quieras. No me tardo. Ok. Aquí te espero. Yo también me he equivocado. Lo siento. Lo he estado pensando y... me duele mucho que todo aquello que... tan bonito que tuvimos cuando éramos niños haya acabado así de mal. Por favor, no hablemos dos horas, ¿sí? Tú y yo no tenemos otra cosa de qué hablar. ¿Tú crees? ¿Sí? Yo creo que no.